Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en Guanajuato en la inauguración del Festival Cervantino y ha sido para mí un honor, de verdad se los digo, muy emocionante ver cómo nos acogió el pueblo, la sociedad, los artistas, los directivos del Festival Cervantino. Los ministros de Perú, Chile y Colombia, ministros de Cultura, han reconocido a Morelos como un destino cultural de gran patrimonio histórico y sobre todo que vamos y somos el Estado invitado junto con estos tres países de la Cuenca del Pacífico, de la Alianza del Pacífico. Yo quiero decirles que Morelos está colocándose ya en una situación muy interesante y muy importante como destino cultural y la presencia de 60 grupos y 500 artistas morelenses va a hablar y en nuestras cocineras la presentación de la cocina morelense el día 10 de octubre y va a hablar de todo lo que implica esta gran diversidad cultural, esta riqueza que tiene nuestro Estado. Sintámonos satisfechos porque ya Morelos está en la percepción de muchos mexicanos y de extranjeros como una entidad y un destino que vale la pena conocer porque hay cultura, porque hay gente buena trabajando y porque estamos siendo la entidad de la innovación. En este festival se vincula la cultura con la ciencia, la ciencia con la cultura y la innovación en Morelos es parte de nuestra cultura. Me da gusto saludarles, les contesto por las redes, como siempre, personalmente, Facebook, en Twitter y nos vemos próximamente.